Pero lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hacer un grupito de Facebook para tenerlos todos y todos, y los vamos a invitar a todos para que lo puedan ver. Entonces vamos a ver, porque no me prende mi computadora, que ya tiene Facebook abierto. Gracias por ver el video. Gracias.